¡Hola amigos de Premium Perú TV! Estoy más que encantada porque estoy con el gran Walter Porlastri. Él es Rafael Peruano y ha venido en su exitosa gira desde Estados Unidos. Yo me siento feliz de estar aquí con él en el Centro de Convenciones Maracaná. Mi rey, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, pues muy feliz, feliz de estar aquí en mi tierra otra vez. Y con este espectáculo que estamos brindando, Burlesque, es un espectáculo de Varieté, con cantantes como Mar Anthony, mi amigo Miguel Ruiz, Yuri de Yo Soy, las bailarinas del programa también de Yo Soy, espectaculares, con Azucena del Río. Estamos tratando de hacer un poquito de lo que es Varieté, lo que es revista musical, cambiando un poquito el formato. ¿Cuéntale al público las fechas para que también asistan? Claro que sí, por supuesto, los invitamos a que vengan todos los viernes de julio aquí al Maracaná de Jesús María, para que aprecien este bonito espectáculo que es A Todo Dar, con una variedad tremenda. Es un show muy completo, van a ver a Rafael, a Mar Anthony, a Yuri, a Isabel Pantoja también, y el día 29 de julio que vienen los dobles internacionales de Miguel Bosé y de Luis Miguel. Pero el público también quiere conocer un poquito más de ti, ¿cómo inició tu carrera artística como cantante? Bueno, como cantante yo me inicié muy chiquito, yo tendría 5 o 6 años cuando empecé a cantar en el coro, en el coro del colegio, ahí empezó todo. A los 12, 13 años me sacaron del coro porque mi voz ya no era la misma, ya había cambiado la voz, pero me trajeron un longplay, de acuerdo, me recuerdo mucho un longplay de Rafael, muy bonito longplay, y ahí empecé yo a cautivarme con las canciones de él, y empecé a cantar los de Rafael y lo presenté a los 13, 14 años en una actuación en el Día de la Madre del colegio. Y desde ahí comenzó todo, con este personaje que es el divo español Rafael. Entonces, por favor, muéstrale al público tu talento, ellos quieren escuchar un poquito de tu voz. Claro que sí. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. Gracias por tu tiempo, Walter, nos estamos viendo. Gracias, cuídate. No sé si el mundo es el de siempre, pero yo, yo diferente. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, cuando tú no estás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!